¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes para este viernes. Este 1 de mayo, varios salvadoreños que se encontraban varados regresaron por vía terrestre al país procedente de Guatemala y Honduras. Asimismo, un grupo de 122 compatriotas retornaron a El Salvador en un avión federal desde los Estados Unidos. A todos se les tomó la temperatura y deberán cumplir con la cuarentena obligatoria en un centro de contención mientras se les realiza las pruebas de COVID-19. El gobierno anunció esta semana la repatriación programada de más de 4.000 salvadoreños varados en el exterior, luego de que varios con nacionales interpusieran recursos ante la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia y esta ordenara al gobierno establecer un plan de auxilio. 29 casos positivos de COVID-19 fueron confirmados la noche del pasado jueves 30 de abril por autoridades de gobierno. De estos, 18 fueron detectados mediante pruebas que se les hicieron por haber tenido contacto con pacientes contagiados y los 11 restantes fueron encontrados como nuevos casos. Todos los contagios son locales y las autoridades que luchan para contrarrestar la pandemia en el país aseguran que El Salvador está atravesando la etapa más aguda de contagios en todo el territorio. Hasta la noche del jueves 30 de abril se reportaron 290 casos activos de COVID-19. Dos personas están en estado crítico, cuatro graves, cuatro en estado moderado, diez han fallecido y 57 más permanecen estables, mientras que los 223 restantes aún no tienen síntomas. Los miembros de los sindicatos de trabajadores de diferentes sectores protagonizaron este viernes 1 de mayo una marcha muy diferente a la de otros años y en apoyo a las medidas tomadas por el Ejecutivo ante la pandemia del COVID-19. La marcha, que tuvo lugar a pesar de la prohibición de realizar concentraciones y reuniones para evitar el contagio del coronavirus, se realizó con pancartas y en vehículos y recorrió varias calles de la capital. Los sindicalistas partieron del reloj de flores y recorrió la Alameda Juan Pablo II para llegar a las instalaciones del Ministerio de Trabajo, donde fueron recibidos por el titular de dicha cartera. El titular manifestó haber recibido una propuesta del sector laboral y sindical. Además, anunció que se creará el Instituto de Formación de Liderazgos Sindicales. Una ampliación del plazo para el pago y declaración del impuesto sobre la renta fue aprobada en la Asamblea Legislativa el jueves 30 de abril. Los diputados establecieron el 30 de junio como la nueva fecha para presentar o pagar el impuesto sobre la renta, dictamen fiscal, balance general, estado de resultados, conciliación fiscal y exoneración del anticipo a cuenta, entre otras obligaciones formales. A pesar de que este periodo de pago se ha extendido, el titular de Hacienda, Nelson Fuentes, dijo que esperan que los contribuyentes que puedan realizar sus pagos prontamente lo hagan, ya que de esta manera el Estado dispondrá de recursos para continuar la lucha contra el COVID-19. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Nos vemos el lunes con más información actualizada, como siempre. Gracias por ver el video.